Muy buenos días familia, bienvenidos a mi canal, hoy os voy a contar que tal fue la carrera de 10k de Vilafranca, así que dentro vídeo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Para quien no conozca la carrera es una carrera de 10km de asfalto, circuito totalmente urbano, sin apenas desnivel y muy muy rápido. Este 2018 era la octava edición y sí que es verdad que año tras año va aumentando su reputación y superamos ya en esta edición los 1500 inscritos. A nivel personal tuve la ocasión de correrla en 2016 y en estos dos años han aumentado mucho el número de inscritos, la calidad de organización y sobre todo el ambiente que se genera en Vilafranca. El circuito está formado por dos vueltas de 5km, son calles muy anchas donde puedes correr sin ningún tipo de problema y aunque hemos comentado que el desnivel es prácticamente nulo, hay un par de subes y bajas a tener en cuenta. La salida está formada por cajones según el tiempo objetivo que hayas indicado en tu inscripción y también hay disponible un servicio de liebres desde 40 a 55 minutos para ayudarte a conseguir tu objetivo. La previa de la carrera la verdad es que sin ningún tipo de incidencia pudimos aparcar relativamente cerca y rápido, la recogida de dorsal y camiseta fue un trámite muy ágil y aunque sí que hay que tener en cuenta que se cierran la recogida de dorsales una hora antes del inicio de carrera, eso por contrapartida genera que haya un gran ambiente en la plaza y más este año que incluyeron la carrera Kits 100% solidaria. La salida de la carrera fue a las 11 de la mañana en medio de un gran ambiente y con muchísima gente y además se sumaron los castellos de Vilafranca que hicieron un pilar ahí justo en el arco de salida. La salida en este tipo de carrera suele ser súper rápida y más en la 10K de Vilafranca donde el primer kilómetro es con ligera tendencia a bajar y donde los corredores aprovechan para coger posiciones y lograr sus objetivos. El segundo y el tercer kilómetro pasan por la zona urbana, sí que es verdad que enlaza un paro 3 de sube y bajas pero gracias al apoyo de la gente puedes mantener el ritmo sin ningún tipo de problema. El kilómetro 4 quizás sí que es el más monótono, son 500 metros de ida y 500 metros de retorno pero gracias a los conciertos que organiza la carrera se hace un tramo más ameno. Y por último el quinto kilómetro que pasa por el casco antiguo, la zona más céntrica de la ciudad y donde se acumula la mayoría de gente animada. La 10K de Vilafranca es una carrera súper rápida, para que os hagáis una idea mis parciales fueron 18 minutos 26 segundos la primera vuelta y 38 minutos y 2 segundos al final de carrera. Y teniendo en cuenta que soy una persona de montaña, una persona de ultradistancia, pues la verdad es que como veis es un circuito para hacer una marca decente. Los puntos más destacados de esta carrera para mí serían primero todo la inscripción. Por solo 10 euros tienes una carrera muy bien organizada y con un muy buen trato del corredor. La segunda sería el horario de salida. Salir a las 11 la verdad es que hace que no tengas que madrugar y a la vez genera que haya un gran público en el recorrido. La tercera sería el ambiente musical. La verdad es que tener música en directo durante el recorrido lo hace mucho más ameno. La cuarta para mí sería la entrega de parciales a través de SMS. Tú terminas tu carrera y tienes en tu móvil el tiempo de paso de la primera vuelta y de la segunda vuelta. Y además a través de la web tienes el paso por cada uno de los kilómetros. Y el último sería la camiseta. Este año a través de Facebook daban 3 opciones de camiseta y la más votada fue la camiseta de la carrera. Y para mí pues esto es un punto que es divertido. Bueno, ¿quién recomendaría esta carrera? Pues a dos tipos de personas. Primero a la gente que quiera hacer su mejor marca personal en esta distancia. Circuito muy rápido donde fácilmente puedes bajar tus parciales. Y segundo simplemente a la gente que quiera disfrutar de una mañana de running. Y por último os animo a que os suscribáis al canal. Poco a poco iré colgando crónicas de carreras, entrenamientos y también algunos retos que tengo en la cabeza. Así que nos vemos pronto. ¡Hasta luego! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!